Ella es una diabla, prende toda la pista, la vuelve en llama Con su bailecito te enamora y no para de pensarte bebé Me tienes adicto, tú eres una diosa caliente como fuego Dime cuándo vamos pa' el ruedo Estoy esperando que diga papi, dale Que yo estoy enamorado de tu baile Ua, 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 ua Enamorado de tu baile Yo estoy enamorado de ese baile Y como tú te mueves con style Las envidiosas todas quieren molestarse Pero tú sigues bailando con clase La noche apenas empieza Fuera los tacones Y súbete a la mesa de cabeza Ua, 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 ua Tú me estarás mismo troceado Ua, 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 ua Con ese pantalón pelado Ya yo solo pienso en ti La forma que bailaste y como mereciste a mí Como mereciste a mí Como mereciste a mí Ese stripper así mami Ya yo solo pienso en ti La forma que bailaste y como mereciste a mí Como mereciste a mí Como mereciste a mí Ese stripper mami Estoy enamorado como baila así De tu forma y bailar sexy Como se menea hasta abajo así Estoy enamorado de su baile Hazme un stripper y apague la luz Estoy buscando una chica como tú Todas las noches no puedo dormir Estoy enamorado de tu baile Ua, 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 ua Enamorado de tu baile Ua, 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 ua Enamorado de tu baile Ua, 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 ua Enamorado de tu baile Ella se arrebata, raca, taca, taca Con esa mirada me atrapa y me mata Con ese baile me tiene loco Y me mueve, me mueve todo el caca Prendiendo la pista Fuego pa' mi vista Si quiere ya me solicita Esta noche podemos comernos Ua, 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 ua Enamorado de tu baile Bien, 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 bien Muy bien, yeah Mami, tú estás buena, tu marido no me gana Quiero que esta noche tú pruebes de la manzana Quiero estar contigo hasta cuando me salga cana Y quiero llevarte a Miami, la Bahama Hasta que me invitó a salir Me dio, me gustó como lo hiciste ya pa' mi Me tienes adicto, tú eres una diosa Caliente como fuego Dime cuándo vamos pa' el ruedo Estoy esperando que diga pa' picarle Que yo estoy enamorado de tu baile Ua, 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 ua Enamorado de tu baile Yo estoy enamorado de ese baile Y como tú te mueves con style Las envidiosas todas quieren molestarse Pero tú sigue bailando con clase La noche apenas empieza Fuera los tacones Y súbete a la mesa de encabeza Ua, 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 ua Tú me tienes en mi voz troceado Ua, 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 ua Con ese pantalón pelado Ya yo solo pienso en ti La forma que bailaste Y como me lo hiciste a mi Como me lo hiciste a mi Ese triper así mami Ya yo solo pienso en ti La forma que bailaste Y como me lo hiciste a mi Como me lo hiciste a mi Pesa este hiper mami Mmm Argentina Kelvin Rey Japanese y alcalde teletraficador A un casano baby De Panamá pa'l mundo Respect Braa